Ok, 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 bueno, bueno, buenos días a todos ¿Por qué hago ese movimiento tan raro con la mano? No lo sé, pero seguro Que no lo sé Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Fortnite 2 temporada 4 De verdad que vamos a volver un poquito con el contenido de Fortnite Porque estoy ultra motivado y contento de la nueva temporada que ha llegado a... A Fortnite, ¿no? No va a ser a... A My Little Pony 3 y la resolución del Pony del Infierno Hoy dicho en el título de la miniatura del día de hoy Hoy vamos a hablar de los peces, de la pesca, de la dinámica, de la fauna marina del Fortnite Porque ha cambiado bastante en esta actualización Una faceta que a lo mejor no conocéis de mí es que yo de pequeño estaba muy viciado Y cuando digo muy viciado es muy viciado A las pajas, eh... Al Animal Crossing Bueno, este juego, si no lo conocéis, que es bastante extraño Porque hace poco salió uno y pegó un boom increíble Es muy amplio, pero nos vamos a centrar en la zona de la pesca, ¿vale? O sea, hay un montón de peces que pescar, un montón de premio que recibes Si capturas ciertas especies de la fauna y consigues, pues, eh... Completar en la encicopedia de peces del propio juego es una locura Y a mí era una de las cosas que más me ha llamado la atención del juego Porque me encanta pescar Y resulta ser que en esta temporada, la temporada que estamos jugando hoy en día La temporada 4 Ha incluido una cosa que ya sabíamos todos desde hace tiempo Pero es que con el pelotazo que nos ha pegado todos los superhéroes de Marvel Todos los desafíos nuevos que han aparecido Las nuevas habilidades cósmicas, míticas, miscuyúnicas Con los halcones minenarios, las nuevas armas, las armas que han quitado, no sé qué O sea, una paranoia que en fin, va, no mucha gente Se ha podido parar a fijarse un momento en los peces ¡Los peces, joder! Pues resulta que ahora cada vez que entras en una partida y abres el minimapa Bueno, el minimapa, que cuando lo abres ya no es mini Porque ocupa toda la p*** pantalla, pero ya me entendéis Podemos entrar en un nuevo menú Que es como una especie de álbum de estampitas, ¿sabe? Por lo típico de peces Pero lo gracioso de todo esto es que hay muchos, muchos tipos de peces No hay uno, no hay dos Hay hasta uno que literalmente lleva un cosplay de Midas Literalmente es un pez con el flequillito de Midas No sé si llevará una mini Thompson como él y tendrá Aimbot y Wallhack Pero lo que está claro es que es una referencia a Midas y mola un montonazo A mí es que las curiosidades me tiran más que las cosas que están en el juego que puede ver todo el mundo Sino que puedas investigar un poco y decir ¡Hostia, pues hay peces de estos tipos de tal, de cual! Otra cosa súper curiosa de esto nuevo que han implementado Es que no solamente podemos ver los peces que hemos capturado y los que nos faltan por capturar Sino que también podemos ver una mini lista de tu lista de amigos Sobre el top de cada especie de pez que hayan capturado Más longitudinal, o sea, el más grande, más largo que haya cazado cada uno de tus amigos Por ejemplo, yo tengo un pez que he pescado Pero es que el p***, el vaginazo Es el p***ísimo Ampetervis Y el cabronazo, pues ha pescado uno que creo que medía como 5 o 10 centímetros más que el mío ¡Qué p*** locura! Y diréis, ah, bueno, pero en eso no se fija nadie Que no se fija a quién, que pienso para de bugar hasta que tengan los peces más grandes De todo el p***, amor Ahora, chicos, vais a tener cuando yo descubrí todo esto Que yo creo que es algo bastante curioso Porque me vais a ver descubrir que había un montón de tipos de peces Que yo ya me lo sabía Pero fue como un recuerdo desbloqueado, un tanto extraño Porque los recuerdos desbloqueados suelen ser cosas que te han pasado hace mucho Y de repente era un recuerdo desbloqueado de la semana pasada Que yo me había enterado que iban a haber nuevos peces Pero bueno, así funciona la mente de Gustavo Ahí lo tenéis ¿Vale? Ah, que está parado Pero por qué esto me está parado Pues lo prometo es que esta temporada es la que más random me estoy notando El skill-based matchmaking O el matchmaking en general Porque no sé si sigue siendo un skill-based matchmaking Hay, hay, muerto He echado una bala, no sé por qué Bueno, le he quitado solamente 30... ¿20 de vida con una cómeta de carga cargada? ¿What is happening here? Ok, vamos a disfrazarnos Antes de que nadie nos pille por aquí, chicos Una cosa que debéis conocer Es que, bom Este chaval, para empezar No le he matado porque sí Me había puesto un whatsapp Y mi colega me ha dicho Yo tengo ganas de irme a la lobby Hace fecha que no voy a la lobby Y yo tranquilo, nada más que te encuentres de envío rápido, tío ¡A bailar, hijoputa! Y espérate que te la meto en la cara, en la cara ¡BOM! ¿Cómo que 85? ¿Cómo le vas a quitar 85 de mierda? Ahora, ahora, ahora Esto ya es otra cosa Mirad cómo acabamos de gradear nuestro putísimo... Nuestro putísimo inventario Hostia, ¿qué cojones? ¿Se ha venido volando? Vale, vamos a por ese chaval ¿Alguien sabe cuál es la... ¿Dónde tengo que denunciar a... A Epic Game por esto que acaba de pasar? Acabo de tener un Bloom denunciado inicialmente ¡Ojo! ¿Sabéis quién eres, eh? Pero, no le va a dar Ah, bueno, que la trampa no da, tío, ahora Ahora la trampa, pues, la buena, la buena, la nueva Es que no da, ¿sabes? En plan, tú se la pones al lado A un palmo de la cara Y no lo detecta porque vivimos en Nandia, tío ¿Te imaginas que meto eso ahí y la clavo? ¡Hostia! Soy buenísimo con esa bola, ¿no? No seré yo, no sé Uno de Dragon Ball Tirando la bola hecha de energía ¿Habéis visto qué pedazo de bola de energía Cross de mapa acabo de meter? Y esto es lo que me gusta a mí Lo quema todo O sea, deja todo... Bueno... ¿Cómo? Espérate Me acaban de dar un francazo Mientras me he reventado Perdonad mi silencio Pero ya sabéis que silencio otorga Y tengo el loot fatal, bro Y este chaval avega un francazo Que me ha puesto un traspado y la pared, ¿eh? Vale, craqueado Me cago en la puta Lo he matado ¡Lo he matado! Con la trampa Bueno, este chaval no era muy allá, ¿eh? La verdad Pero tiene una de las habilidades que quiero probar Blanco Esta habilidad la quiero probar Si me la tengo que llevar por cualquier otra cosa Me la llevo Lo activo y soy una puta Soy un puto hámster Soy un puto hámster ahora mismo Arraso con lo que sea ¿Qué os creíais? Que los hámsters no iban a dar la vuelta al mundo, ¿no? Los hámsters somos más inteligentes que todos vosotros Ya nos relevaríamos, ¿no? Los putos hámsters Mira, ahora qué, ahora qué, ahora qué, ahora qué, ahora qué ¡Coño! Súper divertido Me encanta esta puta temporada Así que me apetece jugarla todo el puto día No entiendo esta trampa No entiendo esta trampa, tío ¿Bailas conmigo? No entiendo esta trampa No sé cuándo se activa Me da mucha rabia Toma, calcinao Señores, de verdad A mí este hombre no me cabe mal Pero lo voy a calcinar, tío Que queréis que os diga Lo calcino, ¿eh? Lo voy a tostar como si pusiera una tostada mañanera Vamos, vamos, vamos Miradlo, miradlo Por vuelta Vuelta y vuelta y lo sacamos de aquí Esto tiene que estar ya casi ready Tío Creo que es Esto lo que Hay Hay que casi me mata El colega casi me mata Pero ¿Qué coño me ha hecho tanto daño que lleva? Ahí estamos Sale del horno A ver, ¿dónde tenía el horno? Oh, qué hornazo, tío La verdad Ojalá yo abrí el horno Y que me diese un superpoder en la vida real Ya tenemos aquí un pez globo Que nos dará velocidad Una medusa Oh, cuidado Número 14 pez Picante fundido Uh 53 centímetros de pez, ¿eh? 53 Oh, era grande, ¿eh? Hijo puta Me voy a comer Me hacía la velocidad Queda la medusa Apriétalo para afectar a todos los enemigos Cerca Aliados, cerca No, jugadores en general En plan, aliados enemigos Y aplica de salud Y escuda al instante Oye, ¿qué hay aquí? Otro pez abrazado Otro, otro Yo pescato el rato, bro Qué guapo está pescar Salen peces rarísimos todo el rato 40 centímazos Centímazos parece que está hablando de centímos Pero aquí no se queda la cosa Sí, o sea Agustín, tío Nos acabas de dar una victoria Tu reacción a los peces Una intro que me ha causado Muchísima gracia De hecho, me acabo de mirar a los pantalones Y me he meado de la risa, tío No, ¿verdad? Ahora falta una nueva victoria Y os diréis ¿Por qué Agustín? Porque no he jugado al Fauna y Toi Tengo un bici encima increíble Y me apetece ganar una partida Yendo a pescar todo el rato A ver cuál es peces O cuál es el pece En la partida victoriosa Que salgo ganador Más largo que pesco A ver si conseguimos una trucha De 70 centímetros Joder Mi kit de pesca está preparado Batido de chocolate Grut el kebab Let's go Ok, voy a ir 100% aquí Porque es el lugar de pesca por excelencia O sea, del mapa actual de Fortnite Ahí hay un charco Con un montón de barriles de utensilios de pesca Para pescar Cheering Es lo que necesitamos Ya veo un charco Eso está ultra mega hiper bien Hostia, no Espérate un segundo Que voy a tener que acabar con la vida de Alien Antes de... O a dónde va este hombre Vale, sí Voy a tener que acabar con su vida Antes de seguir, eh Hola 21 Ah, que Encima es un goto ¿O qué? Me acaba de explotar un poco Lo que viene siendo ser el cerebro, ¿no? Pero no importa Tenemos poción de escudo Tenemos una caña Y nuestro gorro de pescar Y un batidito de chocolate O sea, nada puede salir mal A ver, vamos a ver Lo que es lo que he conseguido Ampitar Aquí veis los peces que yo he capturado Y todos los que me quedan por capturar Es una locura Pez picante del sur Marca personal Ninguno ¿Y por qué me sale marcado? Como que alguien lo ha usado, ¿no? Aquí, nueva marca Medusa sorbete Apriétalo para afectar a todos los jugadores Este también lo pesqué El pescado azul No he pescado tampoco al pez Midas O sea, está graciosa la broma del gorro Pero hace una calor En mi puto pueblo Como para llevar el gorro Que me está sudando la cabellera, tío A ver, eh Tenemos aquí Una... El pez naranja de toda la vida El señor Que yo tengo el top O sea, el pez naranja Nadie me supera de mi amigo Mirad, o sea Ahí tenemos a Llobe Que lo intenta el pobrecillo Pero bueno Nunca le medirá más que a mí Que lo Llobe, tío Shut up Carlitos Que obviamente siempre Es el que más pequeño Lo tiene O sea, de verdad Siempre Carlitos No sé cómo se la arregla Pero la tiene súper pequeña, tío Vale, eh Después del pescado verde Sí que es verdad Que el vaginazo Este es el que me flipa El puto Ahí va Con 52 centímetros De pescado verde Pero ¿De qué vas? Y aquí el vaginazo Que ha pescado un pescado De estos azules Increíble Vamos a dejarlo de tonterías Que es que no puede ser Que me está ganando Todo el puto mundo Si yo soy el pescador Por excelencia de este mundo ¿Qué verás? ¿No ha visto la no? Dame peces ¡Aaaaaaah! ¡82 centímetros de pescado! ¡82 centímetros! ¡Me cago en la puta! ¡Miradme la mano! No, 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 no Me voy a tirar pescando Toda esta... Y me dan un francotirador De los buenos Pero ¿Qué me cuenta? San Fernandito Pescado saltarín deriva No, me gana otra vez Va a un guiche de mierda Pero un 82 centímetros Es buena marca Aguchín es buena tula Una buena tula La que lleva mi compadre Miradlo Está bastante por arriba De lo normal Un pescado que salta Súper alto Consumir para obtener Gravedad baja No me lo puedo creer Que si yo consumo esto Ahora mismo me quito La... ¿Cómo? Caña de pescar profesional ¿Pero qué? Vale, voy a ir con la caña De pescar profesional Que mirad el anzuelo nuevo Que me pillan mi tienda Favorita de pesca Literalmente es el banano Bro Mi anzuelo es una banana Va, quiero llevarme una nueva meta Tranquilo Tómalo Tómalo ¿Esto qué es? Este escudo ¿Qué hace este pez? ¡Vamooos! ¡Capuno! Capuno de pez azul claro 42 centímetros De puta madre Viene la tormenta, eh chicos Se nos puede complicar la cosa Aunque tenemos cuatro peces Podemos utilizarlo ¡Oh! ¿Cuánto? ¡Cincuenta centímetros! ¡Cincuenta centímetros de pez sorbente De toda la vida, eh señor! ¡Cincuenta centímetros de pez morado, eh! Puede ser que tenga... ¡No! ¡Pez térmico! ¡Cincuenta y cuatro centímetros! ¿Qué me cuentas, colegui? Tranquilidad ¿Esto qué hace el pez térmico? Me ha curado No me lo puedo creer ¿Esto qué pollas es? No me lo puedo creer Que te pone en modo térmico No, 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 no Tiene que estar de cachonde Este juego está de full capa, ¿no? Está full coña Está full bromeo, ¿no? Está full roleo de coña Que tengo visión térmica Ahora mismo, chicos Que tengo... Ahora, era un pez dorado, eh Era un pez dorado Pero que tengo visión térmica, gente No me lo puedo creer Que tenga visión térmica En plan, todavía ahora mismo No soy ni consciente, bro Vale, un me gusta Quiero por vuestra parte Si acabáis de flipar Lo mismo que yo O más Con esto que acabamos de encontrar ¡Vamooos! Un pez picante 59 centímetros Ese tiene que ser tocho ¡Vamooos! Nos ponemos primero De los pez de picante fundido ¿Qué tiene? ¡Hostia! ¿Cuánto? ¡Cincuenta en cuatro! ¡Vamooos! Primero otra vez Lo malo de esto Es que tenemos otro ahí arriba Que me fallisco de puta eres ¿Cómo me has dado cabronazo, tío? Que le he hecho ¡NUEVE KILL! Ese era todo real, tío Segundo intento de ganar una partida pescando Eh... No os voy a engañar Que realmente no hay intento ni nada Ni tengo por qué ganar una partida Pero es que Quiero pescar y pescar y pescar Me encanta la pesca del forner ahora mismo, bro Me parece ultra divertida Y no lo digo en broma Lo digo muy ultra en serio Y creo que tengo un problema muy grande Y me voy a viciar a él A ver ¿Una caña profesional? ¿Me das una caña normal? No voy a pescar con una caña normal Con la cantidad de barriles que hay aquí Seguro que la profesional hace que pesque peces más grandes Y me he fijado porque han venido por mí ¿Ese cuánto? ¿Cuánto? 61 centímetros Nueva pizza ¿Qué es eso? ¿Vamos? ¡Me voy a escor! Este pentérmico ha sido locura ¡Vamoooo! ¡Pentérmico morado y naranja en 82 centímetros Sacándole 32 centímetros al segundo Eso sí que es una puta locura Se acabó la pesca He conseguido lo que he buscado ¡Pentérmico morado y naranja en 82 centímetros! ¡Qué malo es! Madre mía que malo es, bro Te mato a pico, te lo juro, eh No, te matas tú solo ¡Se mata solo, no, tío! ¡Le va a contar aquí en serio, bro! Si le he pegado yo el empujoncito Prácticamente le he dado así en la espalda Todo esto que está en la actividad Te anda, gilipollas Gente, increíble vídeo el de hoy, tío Me está encantando la nueva temporada del Fortnite, bro Me está flipando la nueva temporada del Fortnite Y eso es muy raro últimamente, tío Espero que os haya encantado el vídeo Si ha sido así, dejad vuestro like y vuestro me gusta Decidme cuál es el pez más largo que habéis pescado Desde que jugáis al puto juego Nos vemos mañana por el canal Un besato, un abrazo Chao, chao Ey, y si te ha gustado el vídeo No olvides darle like Suscribirte Mirar un vídeo anterior o aleatorio Y sobre todo Seguirme en mi página de Facebook Donde hago directo todos los días A las 3 de la tarde Hora española Espero que os encanten mis vídeos Mis directos Y nos vemos mañana por el canal Un besazo Un abrazo Y chao, chao Brrrr Chau Chau Chau